Hola a todos los youtuberos, amigos y suscriptores de mi canal A todos los que están viendo este video les deseo un saludo muy grande Pues tengo casi dos meses que no subo video creo Pues que ahora he entrado al cole y pues no me ha dado tiempo para subir videos Pero no crean que me haya olvidado ustedes Pues es que ya no subo video frecuentemente como lo hacía antes Pero voy a subir videos, no voy a dejar de subirlo Pues subiré dos cada mes o uno cada mes dependiendo del tiempo que tenga Pues y nada, hoy les traigo un video muy interesante Totalmente diferente a lo que es usuario root y esas cosas pues Hoy les traigo una aplicación para descargar música Para esos fanáticos que les gustan escuchar música Si no encuentran un buen programa para descargarla, para oírla Pues este es el programa perfecto para ustedes Este programa ha parecido bastante completo, bastante original Y bastante fácil de usar Pues no hay muchas complicaciones para descargarla Es muy rápida Y pues Es perfecta para mi, es la mejor que conozco Pues la aplicación se llama Duomi Voy a dejar el nombre en la descripción porque cualquier cosa no lo pueden entender Pues primero que nada tenemos que Descargarla en la Play Store Está totalmente gratis Disponible en cualquier país Duomi se llama la aplicación Voy a explicar en fin que es la aplicación La aplicación es para descargar música Está totalmente en China No se preocupen Yo le voy a explicar paso a paso como usarla Como descargar, como guardarla y eso No se preocupen Le estoy dando esta aplicación porque creo que es una de las mejores para mi Porque contienen todas las músicas Completas, no en Remix ni en Cover O sea del artista original Claro que hay Remix pero salen las originales también Y pues me ha gustado por eso Y la vengo a compartir con ustedes Y espero que ustedes la compartan con sus amigos también Pues vamos a acceder al Play Store para enseñarles cual es la aplicación Pues así mismo como están viendo Se escribe Duomi D U O M I Pues Es la primera aplicación que les sale Como están viendo ya yo la tengo instalada Está totalmente en chino Pero no se preocupen Como dije voy a explicar paso a paso bien claro Para que puedan usarla bien La aplicación es esta Que tiene un icono blanco con rosado Tiene una calificación de 4,2 Es una aplicación bastante buena para mi Pues una vez descargada e instalada en su dispositivo Android Vamos a proceder a abrirla Yo esta aplicación la tengo recientemente instalada No la he abierto todavía Para abrirla hay que pincharla No abrirá Hay que esperar un rato Esto usa internet Pues como están viendo Asimismo aquí le dan Una explicación breve de lo que es usar las aplicaciones Aquí como pueden ver Esto está totalmente en chino Pero yo lo voy a explicar paso a paso Como se usa Pues una vez estado aquí Vamos a proceder a buscar música Como buscar la música En el cuadrito verde Que está redondeado con color rojo Pues ahí introducimos la música Que queremos buscar O el artista que queremos buscar Pues yo voy a poner cualquier artista Vamos a poner Voy a poner una canción Esto es de Born Es una artista De Ellen Golding Es una artista muy famosa Pues una vez estando aquí Eligen la canción Por Por este caso Mi canción buscada es Born Como podrán ver En la que está encerrada De color azul Born De Ellen Golding Pues una vez buscada la canción Que ustedes quieran Para descargarla Es simplemente Pinchando En la esquina gris Que pueden apreciar En esa esquinita gris Ustedes la pinchan Y les saldrá este menú Así Les saldrá esto Y pues Solo Aquí pinchamos Donde está La flechita hacia abajo Que significa descargar Pues aquí hay otras opciones Como compartir Agregar a lista Me gusta Y diferentes cosas Pero lo que más me interesa Es esta Que es de la flechita Que dice descargar Pues una vez estando aquí La pinchamos Y nos dará dos opciones De descarga Pues las dos son Completas Pues una Está en HQ Y la otra está en normal Pues yo siempre la descargo En la que está normal O sea la que está en color gris Lo pinchan ahí Y pues el procederá a descargar Para saber si se está descargando Vamos a donde es el menú principal Yendo a esto Que ven aquí Donde está Tres rayitas verdes O si no pueden echar Para atrás Con el botón De la barra De abajo De su pantalla Y los llevará A este Y como podrán ver Aquí se está descargando La canción De Bird De Ellen Goulding Como la hemos seleccionado Una vez descargada Para escucharla Solo tenemos que Pinchar ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!